Bueno, impresionante lo que está pasando en Filipinas, salen de una tormenta durísima y pues vean ustedes lo que se les acerca, tremendo, esta tormenta por cierto se llama Kong Rey, como King Kong se me hace, es una cosa así, impresionante, y que pues está avanzando hacia Filipinas, miren, ha sido durísimo, después del anterior ciclón, que han perdido pues más de 100 vidas, que hay más de 100 desaparecidos, por cierto, o sea son 120 personas fallecidas, más de 100 desaparecidos, o sea ha sido durísimo lo que les ha pegado allá en Filipinas, y ahorita todavía no están ni levantando los escombros, porque ahorita todavía tenían problemas de deslizamientos y hay zonas inundadas, y ya está llegando otra alerta ciclónica, La Agencia Meteorológica Nacional anunció que la tormenta tropical Kong Rey, también llamada León, descargará intensas lluvias y vientos en los próximos días en las zonas afectadas por cierto, se cree que está a punto de convertirse en tifón de aquí al día de mañana, y de entre mañana y pasado mañana, estará ya pegando en Filipinas según lo que reportan, bueno pues durísimo, vamos a decir que, bueno, qué les puedo decir, o sea, es una zona, el sur de Asia, donde se encuentran los mayores tifones del mundo, y sigue, pues bueno, pegando durísimo en esa zona, ahora, vámonos a otro tema, también importante el día de hoy, porque, bueno, pues se hace otra alerta, porque la economía de Rusia está en broncas, y bueno, los gastos de la invasión a gran escala Ucrania, están empezando a cobrar problemas para Rusia, el estado ruso se mantiene con dinero, el problema es que la población, en la que no tiene ahorita dinero, en la que está emproblemada, en la que no hay campesinos, ahorita no hay campesinos, y la única solución sería tener grandes cantidades de equipo para sustituir a esos campesinos, cosa que es muy costosa y tampoco la tienen, entonces ahorita hay un problema en la que están las tierras, muchas tierras, sin cultivar allá en Rusia, un tema que están buscando, pues a ver de dónde se traen de Kazajastán, a ver de dónde, a gente para que apoye ese tema. La evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra, asegura que la decisión del Banco Central de Rusia, dirigido por cierto por Elvira Nubiulina, que por cierto, ella quiso renunciar cuando empezó la guerra, y no la dejaron renunciar, de aumentar la tasa de interés clave, otros dos puntos porcentuales, o sea, llegar al 21%, el nivel más alto en la historia moderna de Rusia. Evidentemente, pues esto, pues va a traer consecuencias para ese país, consecuencias que pudieran tener relación a que cuando subes demasiado la tasa de interés, la economía se paraliza, y eso es lo que creen que está por suceder, o está sucediendo ya en Rusia. Los inversionistas que hay ahí dentro de Rusia dicen, oye, nos conviene tener el dinero guardado, si nos están dando el 21% de intereses, pues oye, es bastante, es bastante bueno, pues déjalo ahí, ¿verdad? O sea, sí, el dinero no se te va, no se te fuga el dinero, por un lado, evitas la inflación, por otro, pero paralizas un país que de por sí, pues ya tiene una parálisis. Entonces, la estrategia ha sido, de parte de Putin, tomar, estatalizar, ¿no? Tomar todas las fábricas que hay para convertirlas en fábricas de armas. Es lo que se le han pasado haciendo, ¿no? Se le han pasado haciendo del Estado las fábricas que eran privadas para convertirlas en fábricas de armas. Una estrategia totalmente opuesta a la que está siguiendo Ucrania. Ucrania lo que está haciendo es apoyar a las empresas que quieran hacer armas, que quieran hacer drones, etcétera, pero que sean privadas. Y que gane la mejor y que gane la que mejor se desarrolle. Entonces, ahorita hay un boom de tecnología que está subiendo y subiendo y subiendo en Ucrania. Mientras en Rusia lo que está generándose son fábricas obsoletas, fábricas que funcionan como al estilo de la URSS, en la que pues nada más haces tu trabajo y te vas y ya no hay un incentivo por mejorar, ¿verdad? No hay un incentivo por innovar. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en los años? Si esto sigue así, pues sí, va a haber muchas fábricas en Rusia. Va a estar paralizadas muchas de sus economías porque, oye, dices, cuando tengo una fábrica, el gobierno viene y me la quitan para hacer armas o lo que sea. Y por otro lado, si eso sigue así, pues Ucrania va a tener mucha innovación en armas. Se están haciendo ahorita muchos contratos con empresarios ucranianos, pero también con empresarios extranjeros para crear innovación en Ucrania, porque los incentivos están buenos. Entonces, son dos visiones muy distintas que ya, pues en su momento, se verá que sucede. Pero mientras tanto, la economía intenta equilibrarse, que eso es lo que, bueno, lo que está haciendo esta economista, ¿no?, del Banco Central, que dirige todo esto y que intenta, pues, medio equilibrar esto. Pero sí se ve una situación muy complicada. Lo que se ve en este momento para Rusia, pues no viene fácil. ¿Cómo incentivas a una economía en la que nadie quiere invertir? Porque dices, me conviene estar con mis intereses ahí que me generan dinero y aparte, si produzco, probablemente hasta me quiten la empresa. Entonces, está complicado, evidentemente, ¿no? El principal problema es que esto va a pasar un coste cada vez más grande hacia los sectores privados que quedan en Rusia, ¿no? O sea, sectores privados que se están debilitando conforme pasa el tiempo, que se están endeudando, que están metiéndose en estos problemas. Bueno, vámonos, vámonos a otro asunto también interesante. Bueno, ante la situación de lo que está pasando en Bolivia, ante este supuesto ataque a Evo Morales, sus seguidores toman el aeropuerto de la región cocalera de Bolivia. Los manifestantes lanzaron advertencias contra el gobierno al que acusan de haber dirigido el atentado que denunció el líder cocalero Luis Arce. El gobierno Luis Arce, el presidente actual, ha negado su participación y pidió una investigación inmediata y minuciosa para esclarecer estos hechos. Bueno, pues ahí está el jaloneo. Vamos a ver qué sucede, pero pues la empresa de navegación aérea y aeropuertos bolivianos señaló que desde ayer en la tarde del domingo, el aeropuerto de Chimore, ubicado en la región cocalera de Triptrópico de Cochabamba, fue tomado aproximadamente a las 2 de la tarde. Desde ahí lo tienen tomado en el aeropuerto, así que bueno, parte de las reacciones que hay ahorita, zonas paralizadas en Bolivia, muchas zonas bloqueadas y bueno, pues ya hemos ido viendo un poco las consecuencias que están viviendo en aquel país, ¿no? Vámonos a otros asuntos. Miren que, bueno, pues surge esta imagen en la que muestran a Sergei Shegul. ¿Se acuerdan del exministro de defensa? El exministro de defensa de Rusia llegando a los Emiratos Árabes Unidos, según lo que reportan, se prevé que se reúna con el presidente de Emiratos Árabes. Entonces, esto pues para hablar de la seguridad internacional y cooperación en ámbitos políticos, económicos y técnicos militares. Pues hay un movimiento de parte de Rusia. También pues llama la atención esta pues imagen que se, a ver si la podemos poner por aquí, es una imagen de un enorme hoyo que surgió en una zona de campo en la que, pues aquí no me comentan, no me reportan de dónde es, ¿no? Pero es impresionante para empezar. El camarógrafo que anda grabando esto. O sea, dices tú, pues cómo, ¿no? O sea, vean ustedes hasta dónde se acercan las personas. A ver, lo oyo. Parece como un ruso el idioma. A ver, ¿qué opinan? Muy peligroso y no es bueno. No, no. Podría ser Rusia, podría ser Ucrania, alguna zona de por allá. Pero chequen el tamañito del pozo. O sea, si ahí se rompe, se resquebraja un pedazo, pues sales volando. Bueno, no sales volando, más bien sales directo al pozo. O sea, realmente se ve bastante hondo. Bueno, vámonos a los comentarios. ¡Gracias!